Hola a todos, bienvenidos aquí a otro video más Este fin de semana hubieron muchos goles, Liverpool ganó 9 goles por cero Al equipo de los Cherries, al Burnmouth por cierto Ya corrieron al técnico del Burnmouth, ya estuvo Liverpool por ahí agarra puntos de nuevo Mis chivas rayadas del Guadalajara siguen ganando y goleando, gustando Esperemos que sigamos así, podamos entrar a la liguilla, será espectacular Entrar en los primeros 4 sería un maldito milagro Porque tenemos años que no estamos en esas posiciones Así que ojalá nos vaya bien Bueno, hablando del Milan que ganó también, que le gana el Boloña Va bien a la Serie A, otro equipo que sigo yo El Real Madrid también que sigo, ganó, goleó, jugando bien Karim Benzema siempre estando ahí, el Manchester United también gana Entonces el LSE ahí anda tambaleando, perdió, pero no hay problema Entonces, este, el Milan parece que va a invertir LeBron James y el cantante Drake Estarán invirtiendo, tienen un fondo de inversiones, tienen una empresa Y pues van a invertir al equipo del AC Milan, al Milan que sigo tanto y que le tengo mucho cariño Entonces a ver como le va al Milan con estos nuevos inversionistas LeBron James y Drake, Drake un cantante famoso LeBron James, una de las estrellas mas importantes en la historia de la NBA Y pues bueno, ahora se meten, bueno de hecho este LeBron James tiene por ahí sus manos metidas en el Liverpool Tengo entendido Y pues bueno, ahora se mete también con el Milan que es un equipazazazo Y bueno, nos vamos a ver otro video y que estén viendo